hola amigos en este vídeo les quiero enseñar básicamente otra opción que pueden usar aparte de microsoft office el sitio donde vamos a ir se llama openoffice.org este es básicamente una software que es muy parecido a microsoft office tiene todos los elementos que tiene microsoft office y lo bueno es que está en cualquier idioma para cambiar el idioma nos vamos acá arriba le hacemos clic como puedes ver te vas para abajo y buscas obviamente español está acá abajo te haces clic y te manda a la página de openoffice cual va a estar en español cuando llegas a esta página acá básicamente te da la opción de descargar el programa más cargas foros de ayuda básicamente te dice conoce openoffice cual te da más detalles acerca de lo que openoffice es los servicios que tienen aprende openoffice ellos tienen muchos vídeos y en los foros ayudan a comprender más la software básicamente nuevamente lo que esto es es algo similar como microsoft office tiene todos los elementos y lo bueno que es gratis para descargarlo lo puedes descargar acá en el siguiente vídeo que yo voy a hacer voy a descargarlo y voy a enseñar cómo instalar el software este para que ustedes pueden ver cómo se hace es muy fácil y así que nos vemos en el siguiente vídeo tiene más preguntas por favor mándenos un mensaje también a recomiendanos a sus amigos gracias